Bienvenidos a un nuevo BuNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la cuarta jornada transversal de televisión digital, la inauguración del mapa áptico, la firma de un convenio de cooperación con la Universidad San Carlos de Guatemala y la experiencia en la Antártida del profesor Juan Carlos Benavente. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¿Qué te parece si construyendo para qué públicos? Y la segunda mesa tiene que ver con usos sociales de la tecnología, ya sea desde los jóvenes y la apropiación de los jóvenes con el audiovisual, desde la animación en 3D con software libre y de los usos culturales y sociales de las nuevas tecnologías. Que sea una universidad pública es doblemente valioso, porque estamos hablando de contenidos para televisión producidos desde la universidad pública, porque estamos hablando de contenidos que son importantes no solamente para la universidad, pero sí donde la universidad tiene mucho para decir. Bueno, fundamentalmente lo que queremos hacer en estas cuartas jornadas es, como todos los años, actualizar la temática de la producción en televisión digital y las características de la televisión digital. Por un lado vamos a tener una mesa donde se va a hablar de producción. En la segunda parte van a intervenir especialistas que han indagado las nuevas tecnologías y la articulación con lo digital en prácticas sociales. Yo lo que voy a contar un poco es la alternativa de utilizar software libre en la producción audiovisual, tanto para televisión como para cine, que es a lo que me dedico. Discusiones que tienen que ver con la comunicación, la televisión, la inclusión. En ese sentido, siempre nosotros estamos muy contentos de venir a participar de estos lugares. Y además que las universidades hoy tienen un rol fundamental, por ejemplo, en la temática que me toca a mí, que es la medición de audiencias. Bueno, hay un nuevo sistema de medición de audiencias que está hecho por universidades públicas, con lo cual las universidades tienen una función muy importante en lo que tiene que ver con la producción de cosas y no solamente la reflexión. Una actividad muy positiva, el tema de poder llegar a la gente que entienda de qué se trata la democratización, de los medios de producción, todas las complejidades del mundo audiovisual y de la televisión digital. Me parece que, por demás positivos, ojalá que se sigan haciendo cada vez más intensas. El doctor Raúl Zaffaroni, director de la Cátedra Abierta de Investigación Criminal Rodolfo Ortega Peña, participó en la firma de un convenio entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad San Carlos de Guatemala. Esta cátedra apunta fundamentalmente a empezar a pensar la relación que lo que sería el derecho penal y las estadísticas penales también tienen en relación con el territorio del conurbano bonaerense y en particular el territorio de Quilmes. ¿Se inscribe en el proceso de integración territorial en el que la universidad ha avanzado fuertemente? Bueno, Ortega Peña es un nombre simbólico. Por supuesto, a lo largo de toda una trayectoria de vida, el final trágico de su existencia, homenaje a su coherencia por otra parte. Yo creo que estos nombres hay que ponerlos, hay que cultivar la memoria porque son señeros para las generaciones que vienen. No estamos apuntando a la generación de una carrera de derecho tradicional en el futuro, por lo menos en el futuro cercano, pero sí a actividades de posgrado o actividades académicas que tengan que ver con el área del derecho en donde sí queremos participar. La idea es un acuerdo marco y después dentro del acuerdo marco ver cómo podemos intercambiar y eventualmente obtener una doble titulación. En principio estamos firmando un convenio marco, pero ese convenio marco va a ser el paraguas donde vamos a cubrir una serie de actividades en el futuro que van a tener que ver justamente con formación de grado y posgrado. Este es un convenio académico bastante ambicioso que tiene por propósito fundamental vincular a la Universidad de Quilmes con la Universidad de San Carlos de Guatemala y viceversa, buscando por sobre todo el desarrollo, la implementación y desarrollo de programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado que permitan acercar a los colegas argentinos niveles de formación en áreas importantes para que quienes cursen y terminen estos programas puedan tener dos títulos, dos títulos de dos universidades prestigiosas que además los autoricen, los habiliten en el área del conocimiento del posgrado en la que hayan decidido estudiar. Se inauguró el mapa áptico del comedor de nuestra universidad. El proyecto consiste en un mapa para aquellas personas con discapacidad visual y refleja los sectores del salón comedor. Estará a disposición de toda la comunidad universitaria. La experiencia fue muy grata. Llegamos al proyecto a partir de lo que es la práctica de la carrera de licenciatura en terapia ocupacional y pudimos hacer el lazo con la institución Villa del Sol y ahí se desarrolló. Desde el proyecto que estaban desarrollando los usuarios de lo que es el proyecto de Menúmbraile, surgió la idea desde Marcos, el comedor de la Unqui, de hacer el plano en relieve. Me movilizaron los chicos en realidad para llegar a hacer lo que hoy tenemos acá. Se involucraron tanto, les gustó tanto la idea de querer conocer, de querer saber qué fue lo que en realidad más me llena de satisfacción. La devolución que tengo de ellos es muy generosa. Y enseguida se pusieron el mapa al hombro y lo empezamos a trabajar hasta obtener lo que hoy tenemos, en una forma muy breve de contar lo que hoy ya... Y vos vas siguiendo el caminito ese y te vas guiando a la letra en braille y lo lees en braille o si no tocas la textura que es una heladera, después la otra parte donde están las bandejas de las comidas, la caja registradora, entonces te va guiando el caminito ese, ¿no? Desde David, que él ayudó, digamos, él está ciego, o sea, armando el mapa ya puede él reconocer el ambiente de lo que es el comedor en sí. Si bien no hizo el recorrido, pero digamos que reconoce el espacio físico. Juan Carlos Benavente es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y fue designado para formar parte de la dotación 45 de Marambio, la base antártica más importante que tiene nuestro país. El objetivo fue desarrollar producciones y compartirla entre estudiantes y la radio que funciona en otra de las bases. Hola, soy Juan Benavente, docente en comunicación social en el área de radio de la Universidad Nacional de Quilmes y también en extensión universitaria. Participo en el proyecto de extensión Uniendo Voces. Estoy aquí, en la base Marambio, en la Antártida, en una misión oficial como integrante de la dotación 45. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video